Voy hacia delante, ¿vale? Aunque no ve una mierda De hecho, me ha parado Ahí va ¿Qué pasa? No ve nada No se ve nada Ahí va Ahí va ¿Qué está sufriendo? ¿La han matado? ¿Cómo coño han matado a ese piente? Ahí va Muchas gracias, crack No creo Creo que lo han peado Sí Los gigantes El gigante muerto Uf ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Ay, por Dios, un águila Sí, un águila, sí Ahí va Freya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por si acaso Me ayudasteis a verlo más claramente No sabes dónde está No Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre Sé que está caminando por Midgard Su hijo Su hijo es el malo ese, ¿no? El que nos quiso Bueno, el que nos pegó al principio Uno me la tunda ¿Ves? Antes de que tú nacieras ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? No nos has dicho que no es tu hijo, ¿eh? Pero lo sabemos Ahí va El hijo Que ni siete ni padece Ha sido él De lo que me habéis costado Mi niño Madre Estoy aquí No huyas No voy a irme a ninguna parte, madre Sé que sigues enfadado Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes Pero quiero que ¿Lo que siento? No siente nada ¿Lo que siento? No puede sentir nada Me he pasado los últimos cien años soñando Con este momento Ensayando lo que siempre he querido decirte Hasta la última palabra Para que pudieras entender exactamente Lo que me has robado Pero ahora Me doy cuenta de que En realidad no necesitas entender nada Yo no te necesito para nada Aparta, Kratos Esto no tiene nada que... El camino que sigues La venganza No te traerá No te traerá la paz Lo sé Tú Ya me encargaré de ti Más tarde La familia Primero Ahí, muy bien Muy bien Dí que sí Pícasele Otra vez Otra vez Pero ahora vengo preparado Dios Qué ganas te tenía Crack Qué ganas te tenía Ven aquí Que te voy a poner las cosas finas Derrota a Baldur Ven aquí Baldur Que te voy a poner culo fino Como te lo puse tu madre de chico Ven aquí Hacia tú Hacia tú Ah, que me está guiando la otra Tú Me está guiando la freya Tú ¿A dónde vas? ¿Qué me vas a contar? Al principio me pegabas Ahora me venías a derrozar Flipado Ay, qué cabrona Me voy a cargar de punto Que es un pesado ese niño Dale, dale, míralo Toma, toma Se ha curado el cabrón ¿Sólo a mí? Qué cabrón Quizá Deberías apartarte, chico Esto se va a poner No le harás daño No, chico Bien Detente Ahí va No Patreus Respira Nada, porque el estómago Estás sangrando Hostia Qué raro sangra, ¿no? No Es mi sangre ¿Qué es esto? ¡Hala! Lo que le hizo él Lo que le hizo él Para unirle la mochilina a esa Me parece El carcaj O ha sido ella Puedo sentirlo todo Guau, tía pone el culo fino De la madre Es vulnerable Me la pega el puño La carcaja La unión Qué chulo Lo que le hizo él Lo que dice ¿Qué mal dur El muérdago? En la correa del carcaj Sí El muérdago lo hirió Por eso la madre la tiró No solo lo hirió Rompió el hechizo ¿Se le puede matar? Estoy seguro Ya me está viniendo todo Ahora se acuerda Por eso cuando Nos dieron esas flechas Verdes Ella las quemó directamente ¡Claro! No tiene todo sentido ahora Ya podía haber dejado un poco más cerca al suelo Pero bueno Está controlando esa cosa Apartaos Puedo razonar con él No mujer No puedes Quiere matarte No puedes detenerme Nadie puede ¿Dónde está? No me importa si me mata Lo protegeré No permitiré que muera Qué conmovedor Pronto acabará todo Toma No tengo que hacer nada ¿No? Vale ¿Puedo hacer algo? No, no ¡Hala tú! Toma Ya está Flipado Ya se ha cambiado el mito Mira ahora Mira ahora Mira, toma Madre mía Me halla hechazo, ¿eh? Vale Ya está ¿Quieres frío? Puede ser con este Ahí está Ahí está Venga, crack Que no me vas a tocar Flipado Toma Ahí va tú Con los aires ¿Qué es? Ay, qué pel... Ay, ahí Qué pesadilla Que no me dejes ya Freya, cojones Tío, es que pesado Que no Que no Que me dejes Ese paz Le quito muy poquita vida Este va a ser duro Que te cagas Tío Joder, macho Me va a pegar bien Repetigo Vale, voy a dar esto Mientras Así se me va recargando Joder, macho Vale, perfecto Buena esquivadita, caramelo Eres un crack Un ferón titán Sobre todo Un dios Casi crack Mira, me ha dado Qué flipado Lo he esquivadito Ahí, perfecto Lo he parado Mejor dicho Tú dale ahí Vale, con esta flecha Le hago bastante daño, ¿verdad? Porque lo hace hielo Es un poco de tontería, ¿verdad? Ahí va Tengo que decir Que se lo ha esquivado Más o menos, ¿vale? Me pica la nariz, tío Me pica la nariz Que si crack Que si Lo que tú digas Eh, vale Tengo que decir Que si le he dado a esquivar Eh, pero bueno Vale, está Dale, dale Toma Toma No voy a con el anillo, tú Qué guapo Eso es el anillo, eh Qué guapo, tú Toma Uy, cómo se ha subido el volumen, ¿no? Atreus Estoy aquí Estoy bien Yo estoy de maravilla Nunca me había sentido tan vivo ¡Alto! ¡Viva! Ahí va Oh, vea, tú Esta mierda, ¿no? ¡Ah, por el titán! Aquí va, aquí va Bueno, aquí va más o menos Hostia, pues este cuerpo Bueno, con las estos Vale, hay que cambiar la flecha Vale, hay que cambiar la flecha Sí Pues nada Tú lo has querido Flipao Hay que abrirme a estos tontos Ahí está el tonto este Que no veo Ahí está Toma Toma Toma, 2.9 Pi, 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 pi Mita de vida ya, eh Con tontería, eh Me cubre aquí un poquito Ahí va Gracias, gracias Atreus, gracias Buen arquero ahí Joder, macho ¿Veis si pego algo de vida? No, sí, vale, sí Vale, esto me mareo de un toque Vale, hostia Tengo un chufa, ¿no? Vale Vale, atreus, dale Estás pegando por todos lados, tú No, esquiva, esquiva, joder Macho Siempre piña en el puto aire, tío Perfecto Esquiva, esquiva, encima Le quito vida Y me cojo vida, de hecho Mira cómo explotas, tú Ahí va Le he pegado Hombre, que sí le he pegado Por todo el cuello, tú Dios Dios Uh, está cantando, eh Si voy Con la que te doy Hostias Qué épico, eh Os digo Qué puto épico Me voy a buscar para el rata Sí, ahora, madre Ven aquí Ah, que va por el otro Va por la otra, tú ¿No podemos pasar por aquí? Sí, ¿no? Que lento, ¿no? Joder, el otro va a todo volar Y yo ahí todo hecho de mierda, tío Mira aquí, manito Grande, mi chaval Grande Mal padre No tienes por qué hacerlo Allí Véterlo Toma Flechazo No veas le volas, tú Dale, Kratos Dale, dale Otra vez Ya ha habido suficiente dolor Puedo de ver el enchufo A tontopollas este Toma Toma O sea, para no sentir dolor Les estoy pegando por todos lados, eh El tío Nada más que siga aquí como si Vamos, está nuevo Vaya Hostias Vale, dale Toma Madre mía Qué combo a Treus Madre mía Por Dios Este ha hecho A su amigo de Legolas En otro sitio Se tira a matar, eh Qué guapo, tío Lol Mira qué pasada Tengo en serio Qué mola, eh Pasada, tío Qué puta pasada, tío Nada, Treus Dale, acaba con él Desde que os lo hace Quiero darles las gracias Habéis logrado Lo que ni el Padre Supremo consiguió Nunca me he sentido tan vivo Ir a Espartana Toma Pum A cabezazo limpio Zidane Toma Toma Dios Es pasada, tío Ahí va Ah, fuego otra vez Yo tengo karma Tengo En síndica arma Tengo tú No Ah, que tengo A furia espartana No sé que tenía A furia espartana, tío Ahora ya Dale, dale Mierda seca, este Se ha tirado Venga El reo Puto de mierda Ven aquí Asqueroso Toma Vale Ganos de arma Puto de mierda Mira, que tanto Paya Joder Se mueve, tío Múvete, múvete, múvete Joder, macho Me está pegando Voy a curarme Quedadísimo Me voy a pegarme alguna, tío Gracias Me curo con esto Cambio de arma Vale Era este Gracias, perdón Ah, se me ha olvidado Cambiar las flechas del niño Hostia, coño No lo veía, joder Ah, claro Porque tiene que ser De fuego ahora Joder Si no me deja Estoy aquí bubeado, cabrón Ahora sí, ¿no? Ahora sí Se me quiva, cabrón No, no, no me mates, cabrón No me mates, no me mates Pégale a la mierda Seca a este Necesito vidita, eh Esto me te digo No me lo creo, tío No, tengo que ser con la otra No lo creo No tengo más vida, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no tengo más Hombre, empieza De aquí, supongo Porque si yo que empieza Desde el principio Joder Supongo que sí Todo está todo el rato Cambiando de hacha O sea, de arma Porque uno es para hielo Otro para fuego Vale, sí, sí Justo aquí Vale, ahora es fuego Vale Ah, coño Tengo de mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que tiene más que hasta La oscuridad espartana, tío Vale, ahora sí que sí Vale, ahora sí que sí ¿Cómo que te parió? Joder, la hostia Le pega, te metigo Esta te la come gente entera Esta te la come gente entera, bro Esta te la come gente entera Esto también Nah, se ha alejado Vale, se empieza a ir ¿Ahora sí? Ahora, chocale ahí Ahí está Ahora sí que cambié de arma y todo ¿Otra vez? Sí Me queda atascado, tío Es que aquí hay algo Que me queda atascado, tío Ahí hay algo Que me queda atascado Ahí, tío No me deja moverme No es lo que te digo Joder, me ha cortado De la mierda esa Fueguito Venga, niño, dale ¿Tengo ya el puto H en la mano? No, ahora sí Toma, en toda boca No, ahí se eche Ahí está, perdón Dale, dale, dale Ahora voy bien Ahora voy bien Hostia Dale, puta vida, puta vida Vale, cambiamos Venga, buena, buena Vamos, espérame un poco No me he dado, tío No le he dado Hostias Hostia, no me lo creo No, me mate, me mate Me mate, me mate Dale, puto niño Dale Vale, me queda un toque También te digo Y el niño no puede hacer nada ¿Verdad? No Vale Vale Vale, esto es animación, ¿verdad? Sí, vale, sí Toma Dios Qué combo, tío Ay, ay, ay Ese, ese es el grato que yo recordaba Ese es el grato Hostias como pane Pegar ahí como si esto fuera un coco Que no se abre Hasta que al final se abre Y lo que hay es Poco celebro Una ventisca Mira Tengo una idea Chico Bien hecho, chico Pelea, mexican Como Hostia, tú le ha acabado la cabeza Mi riber, bero Toma el puto suelo ahí Esto no muere el cabrón Vaya, hay muerte, perro Necesito tu protección No puedes evitarlo, ¿verdad madre? No importa lo que haga o diga Nunca... Dejarás... De interferir en mi vida Estaba intentando protegerte Estaba... He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo No... No... No podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida Que me has robado He... pagado Ya he pagado No... Pero si solo verme muerta Te hará sentir completo Y hará que todo Se arregle No te detendré No te detendré Lo sé Lo voy a querer matar, ¿verdad? ¿Qué? ¡No, padre! ¿¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina... Aquí tenemos que dejar ¡Doma! Aún no entiendo como la gente sangra por los poros No, no, no Serán dioses Mira, ahora nos toca matar a la papá esta Freya Él lo eligió Arré Descender Sobre ti Todas Las agonías y violencias Imaginables Pasaré Tu cadáver Por todos los rincones del reino Y alimentaré a la peor escoria de Helheim Con tu alma Esta es mi promesa Te ha salvado la vida ¡Me lo ha arrebatado todo! Eres un monstruo Joder Transmites tu crueldad Y tu era Nunca cambiarás Entonces no me conoces Ay, muy bien dicho Claro que sí Conozco Lo suficiente Chico Escúchame bien Vengo de una tierra llamada Esparta Llegué a un trato con un dios que me costó el alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Muy bien Maté a mi padre Ese era tu padre en Helheim ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que elijamos ser No los dioses Que ha habido hasta ahora Tú no serás Como he sido yo Debemos ser mejores Bueno Parece que ahora somos los malos Según ella, sí Pero eso no está en su mano Deberíamos terminar el viaje Mientras me quede en fuerzas Joder, man Madre mía Jotunheim Al alcance Pero parecía diabólica al final No era malvada Mataste a su hijo, muchacho Su hijo La muerte de un hijo No es algo que un padre Pueda superar fácilmente Pero él iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre puede entenderlo ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Sí Grande Grande Kratos No había decisiones fáciles para nadie Voy a esperar a que acabe esto, ¿vale? Para un Creo que todos estamos de acuerdo En que hiciste lo correcto El mundo es mejor si está Freya Pero Dale tiempo, amigos Se sobrepondrá Volvamos al templo de Tyr Por última vez Sí Jotunheim espera Grande Jotunheim Pues fíjate Muy buenas esas palabras Muy sabias De Kratos, ¿vale? Tenemos que ir a Tyr ¿Dónde está Tyr? Final del cantero Tienda de Brock Casa No, casa no Aquí, ¿no? Sí, porque aquí Tenemos que ir a Tyr Tienda de Brock Supongo que sí Que os seguía Yotunheim se cuidaría Mentira, seguro ¿Por qué el muerto Aborrompió el hechizo? La magia vanir es poderosa Pero sus reglas son dudosas y elusivas Estoy seguro de que tiene sentido Si eres brujo Y sin embargo ¡Qué trágico! Valdur fue el mayor regalo Que Odín ofreció a Freya Lo único que ella valoraba De su matrimonio Ella solo quería ahorrarle dolor Y no tener que sufrir su pérdida Pero esos impulsos Pueden llevar A tomar decisiones terribles Lo he dicho Eran muy buenas esas palabras Muy acertadas Por el hecho de Tú me dejarías matarte Y si es por salvarte la vida Sí, ¿sabes? ¿Dónde tenemos que ir ahora, tú? ¿Se ha bugeado o qué? O que la he liado ya de nuevo Como siempre ¡Ay, que la he liado, primo! ¿O te estamos dando vueltas como tonto? Sí No me tiene que Me tiene que tirar ahí otra vez No creo, ¿no? Ha aparecido aquí Porque sí Como ves, ¿eh? ¡Hola! Para que te calles Cara de red Joder, pues sí que estamos cerca Al final, ¿eh? ¿Alguien sabe realmente Cuánto nos queda A nivel de tiempo Odin Ha impedido el acceso A este reino No funciona la runa de viaje Ah, me da igual Si no quiero ir ahí Quiero ir a Nilfheim ¿Es este? ¿Es este Nilfheim? No, no Es Jotunheim, ¿no? ¿Pero dónde está Jotunheim? ¿Es este? ¿Alfheim? ¿Este, no? ¿Alfheim? Ah, no ¿Cuál coño es? Ah, que madre mía Si estaba Si ya estaba ahí Ay, Dios mío Nos queda muy poquito Entre 20 minutos y una hora Depende de lo crack que sea Chico La cabeza Prepárate Oh, vale Lo tengo Vale Unos 20 minutillos Espero que esto no haga que explotes O algo así Ah, no lo había pensado Deberíamos hablarlo un poco más Seguro que no pasa nada Seguro que no pasa nada Oh, fia Que desagradable Si, imagínate Una luz Superponente hacia tus ojos Que estamos en Jotunheim Estamos cerca Estamos cerca ¿A qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos